La española Mireia La Laguna es la mujer más bella del mundo en 2015. La joven nació en Barcelona hace 22 años. Mide 1,68 m, viste una talla 36 y sus medidas son casi perfectas. Es modelo y estudiante de farmacia y se ha convertido en la primera española que logra ganar este concurso de belleza. Es el momento en el que Mireia es coronada por su antecesora, la sudafricana Rolaine Strauss. Ha sido en la 65 edición del certamen que se ha celebrado en la paradisíaca localidad china de Sania. Mireia se impuso a las representantes de Rusia y de Indonesia en la gran final, algo que no esperaba pero de lo que se siente muy orgullosa. La verdad es que llegar al top 5 no me lo esperaba para nada, ha sido una sorpresa para mí, pero cuando han dicho mi nombre de España que he sido coronada, no me lo esperaba para nada. Pero estoy muy contenta porque la gente que me ha valorado ha sabido encontrar quién es la Mireia realmente porque están buscando una belleza interior, no solo exterior, y estoy muy orgullosa que hayan podido ver la Mireia que hay dentro de mí. Desde hoy la vida de Mireia toma un nuevo rumbo. Cambiará su residencia a Londres y tendrá que aparcar sus estudios porque ahora comienza un año frenético de viajes por todo el mundo. No es una tarea fácil pero creo que lo voy a disfrutar muchísimo porque me encanta viajar, voy a hacer lo que me gusta, voy a ayudar a la gente y voy a sacar lo mejor de mí misma para hacer el mejor trabajo posible. La joven viajó hasta China con sus padres que han vivido en directo como su hija se ha proclamado Nueva Reina de la Belleza Mundial entre 114 aspirantes de todo el planeta.